El futuro y el progreso de la provincia está basado en los jóvenes. Son los jóvenes, con su inquietud, su voluntad de trabajar los que garantizan el progreso de jóvenes. La velocidad de los cambios exige la actualización permanente y esto exige poner el ojo sobre este tipo de cursos de formación en oficio. Y que sean mayoritariamente oficios que tengan salida laboral y las cosas que van surgiendo como nuevos puestos de trabajo. Para nosotros es importante en un momento de crisis como la que vive nuestra patria apuntalar esa voluntad de los jóvenes, apuntalar ese deseo de formarse y de conseguir empleo. Y hemos tenido una gran respuesta en el programa de formación de la provincia. Fíjense que este año 56.000 cordobeses pasaron por cursos de formación de 120 euros para medio. 2.600 cursos fueron como niños. La inmensa mayoría de esos 56.000 cordobeses son jóvenes como ustedes. Por eso es muy bueno para Córdoba. Y es muy bueno también que los cursos hayan tenido una orientación a un segmento de la población que debe estar en las prioridades del Estado, municipal, provincial y nacional. Me refiero a los integrantes de la economía popular que quieren trabajar, valerse por sus medios y que precisan donan las posibilidades del Estado.